Hey que onda amigos de youtube como están? Bienvenidos a este nuevo video para el canal gente, nos encontramos aquí en Watch Dogs Legion y bueno gente pues vamos a hacer un video de como conseguir las armas o como podemos cambiar de armas con diferentes personajes de Watch Dogs Legion bien gente dicho esto vamos a iniciar una partida en resistencia para que vean que si se puede bien gente dicho esto ahorita estamos en el modo resistencia que ya saben que es más complicado de lo normal y pues eso si ustedes quieren que traiga la serie completa gente el canal pues díganmelo y yo con gusto la traigo de Watch Dogs entonces pues eso los ojos bien abiertos voy a cubrirme alguna novedad Bagley solo te diré que este sistema de seguridad antisabotaje es tan sofisticado que me tiene impresionado y preocupado a partes iguales sigo en ello Bagley dime que te falta poco he burlado la seguridad y estoy navegando entre terabytes de códigos trampa buscando la secuencia de detonación bien gente allí terminamos esto rápido nos vemos en el punto de encuentro prometido buena suerte bueno como sabrán está en modo resistencia así que se pone bastante bastante difícil esto y si nos pueden matar la verdad entonces pues eso habrá que tener cuidado porque se acaba todo antes de empezar sabes bien 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 listo gente bien como ven si está un poquito más difícil en modo resistencia y la verdad es que se pone bastante hardcore después genial necesitamos el apoyo de los londinenses bien gente pues aquí nos dan la opción de elegir nuestros personajes como ves lo que nos comentaba este Frank32gamer es que él quería saber cómo cambiar las armas y pues aquí lo voy a explicar básicamente si a ti te gusta algún tipo de arma en especial aquí puedes elegir ya con arma letal que en este caso voy a elegir a estos de aquí que ya son personajes letales o con armas letales que es lo que yo siempre agarro la verdad para que les voy a echar mentiras aquí como ven pues ahí eligen su personaje y otro tip que les quiero pasar es que si ustedes no han desbloqueado al rubius porque no alcanzaron o lo que sea pues lo más parecido que hay es este de aquí que pues se trae el bate y hay uno que tiene la pistola de pintura también incluso y una moto entonces esto es lo más parecido que van a encontrar al rubius el del garrote y pues eso bien dicho eso vamos a elegir este personaje y vamos a entrar bien gente como recordarán yo elegí tres personajes los tres con armas letales y fue para explicarles esto básicamente que bien lo primero pues sería que a ver los personajes que son como este señor que cuenta con el arma esta de que no está silenciada pues solamente pueden usar armas como por ejemplo el revólver la pistola de seregle que es la calibre 50 que más pues esas armas no básicamente y las personas que cuentan con armas por ejemplo como ella podrían usar otra clase de escopetas que son pues básicamente de su clase no pudiera usar por ejemplo una metralleta entonces pues podría usar de los otros tipos de escopeta que hay que son no letales ok y letales bien la persona este personaje por ejemplo que cuenta con su mp5 ella solamente puede usar mp5 y hay otro subfusil también que es como una mp5 pero de electricidad bien cabe mencionar que aquí por ejemplo si este personaje cuenta con esta arma solamente va a poder usar armas ruidosas no se puede cambiar a un personaje que usa una arma silenciada entonces pues eso ya que pues depende de una habilidad entonces ¿cuál es mi tip para que elijan otras armas? es muy sencillo gente primero que nada vamos a ir a una ubicación donde esté el clan Kelly también pueden ir este revisando a la gente de la calle que también cuentan a veces con armas pero pues yo les soy sincero que es más fácil encontrar armas con el clan Kelly aquí va el rubius lo vamos a atropellar porque yo lo lo tenía que hacer gente fue inevitable bueno vamos a ir a parece que tu colega se llevó una buena paliza y está en el hospital y bien gente mi recomendación para encontrar personajes con armas es que busquen a los personajes del clan Kelly cualquiera no importa solamente que tenga el arma que ustedes quieren tenemos este personaje y bien bueno primero que nada lo tenemos que reclutar sí o sí y para eso pues vamos a ir al equipo vean no importa que el personaje no lo quieran en sí pero lo tienen que reclutar igual entonces bien como yo por ejemplo ahorita no más cuento con estas dos armas porque pues no he reclutado a alguien que tenga el otro arma que en este caso sería este personaje de aquí a veces les pueden aparecer con Deserregle pero ojo que la mayoría de los personajes que miren por la calle que van vestidos como él suelen tener armas letales casi todo el tiempo no sé por qué no me lo pregunten pero sí es muy probable que los que mires vestidos así tengan un arma letal otra de las cosas que los del clan Kelly que se encuentran en grupos de tres personas cerca de los callejones también suelen tener armas letales y variedad por ejemplo la Deserregler o el revólver bien que te he dicho esto yo ya reclutí a la gente de ahorita ya me equipé el arma y como ven ya con el arma una vez el arma equipada que era esta de aquí a la gente ya lo pueden desechar y el arma les va a quedar en su equipo de todas maneras entonces pues eso si ya tenemos esta arma ya podemos este descartar a la gente que la tenga o sea no es necesario que lo tengan simplemente lo reclutan y ya al reclutarlo pues podrían desecharlo en cualquier momento simplemente teniendo el arma equipada dicho esto para cambiar de aspecto lo hacen con triángulo obviamente aquí podemos elegir cualquier estilo color y todo pero lo tendríamos que comprar otra de las cosas que esto yo me lo he ganado en el modo online así que una vez que se ganen esto les va a quedar para siempre en su cuenta que tengan ya por defecto bien dicho esto pues el arma se le puede cambiar la personalización y ya está entonces gente como ven aquí tengo el arma que fue la que la que obtuve de la gente que reclute y pues eso gente si nosotros vamos por ahí escaneando diferentes agentes y demás pues pudiéramos pudiéramos obtener las armas de ese agente bien dicho esto gente quiero enviar un saludazo para Frank32Gamer que fue el que tuvo esta idea de traer lo de las armas muchísimas gracias hermano que pues ayuda bastante con tus comentarios y bueno pues eso otro saludo sería para Joshua Batista que siempre está por aquí por el canal dejando su comentario muchísimas gracias y nos apoyas bastante ojo otro saludo sería para Richard Álvarez gente que tiene un canal aquí en YouTube que la verdad es bastante bueno si quieren echése una vuelta miren su contenido y pues si les gusta suscríbanse hay que apoyarnos entre nosotros gente y pues eso aparte que se mira que es un tipazo y la verdad tiene muy buen contenido siendo sincero entonces pues eso entonces gente yo hasta aquí dejo el video de ahora espero les haya servido un poquito la explicación algo leve y pues eso gente bien gente igual no se olviden de dar like suscribirse si les ha gustado el contenido o compartirlo si ven que les sirve a alguien más gente pues eso vean que guapa está esa mujer pero no me sirven sus atributos y pues eso y como les digo gente si ustedes quieren pues que traiga una serie de este juego en modo resistencia pues díganmelo yo con gusto la traigo que aparte va a estar bastante interesante bien gente dicho esto yo hasta aquí dejo el video espero les haya servido por aquí les voy a dejar unas etiquetas para que vayan a mirar otros videos de Watch Dogs Legends y al final también del video les voy a estar dejando pues otras listas de reproducción para que vayan a verlas y pues le den like si les gusta y pues eso bien gente hasta aquí el video y gracias bye Música 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 Gracias por ver el video.